Música Pedí unas flautas bañadas en salsa roja Música No sé por qué me emocionó tanto esto Música Música Solamente una vez al año nos compraron tenis nuestros papás Música 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 Ay ya de seguro Música M��어 Música Música Venimos 48 horas nada más, obviamente les voy a estar mostrando todo lo que vamos a hacer, hoy viernes tenemos muchas cosas que hacer, es viernes 23 de agosto, vine con mi hermana, ella me va a acompañar, entonces 48 horas por acá, son como las 8 de la mañana, 8 y media más o menos, vamos a ir a desayunar, porque tenemos hambre, después nos vamos a ir como a lavar el osito a alguna plaza. Hola mi amiga, nos hizo paro de guardar las maletas en su casa, entonces no las vamos a cargar, porque neta tenemos hoy muchos planes, la mañana, y el Airbnb no lo entregan hasta las 3 de la tarde, entonces, mientras vamos a ir a hacer estas vueltas, a desayunar, a turistir un rato, a tomar fotos, y si, que emoción. Ok, traje a mi hermana a que conozca la casa de Toño, a probar la comida, pedimos un juito de naranja, y aquí está ya con sus primeras impresiones, primeras impresiones probando chilaquiles rojos de la casa de Toño, ¿qué opinas? Yo me pedí unas flautas, bañadas en salsa roja, que saben que amo, mirad que cada que vengo aquí, siempre pido lo mismo, no he jurado otra cosa en la casa de Toño, que las flautas, las recomiendo altamente, claro que sí. Hola chicos, llegamos al Airbnb, son las 4.12 exactamente, ando en pachas, disculpen, pero nada, hemos muerto, es un mini room tour de Patur, el departamento lo compartimos con otras personas que no conocemos, así que, esta es la área como que común, donde vamos a compartir, aquí hay como un mini refri, aquí como platos para lavar platos y así, la gente nunca va a utilizar nada de esto porque solo venimos dos días, entonces vamos a comer en la calle casi siempre, pero bueno, se agradece. Tenemos microondas, estufa, un horno, aquí una barra como para desayunar, y acá está la sala. La verdad es que siempre como, está chiquito, pero se siente como muy hogareño. Luego tenemos la primera habitación, que es de otra persona, no sé de quién es, pero ahí está la escuela. Acá está nuestra habitación, que ahorita se las voy a enseñar. Por acá tenemos la tercera habitación, que no creo que se vaya a ver, pero por ahí está la puerta, y el baño. Está bien, sí, ya está. Y esa es nuestra habitación, aquí tenemos un espejo, ahí está mi hermana. La habitación está bastante pequeña, una pequeña vista a la Ciudad de México. It's beautiful, y enfrente más departamentos. Tenemos aquí la cama, básicamente este es el closet. Les digo, venimos dos días, pero quiero que vean, venimos para dos días. Literalmente un chingo de bolsas, fuimos a salir y nos pasaron bolsas, que esto si quieren se las muestro. Tenemos acá make-up, cosas como para el cuerpo, ay no, hasta me da vergüenza tantas cosas que hay. Y aquí tenemos los outfits. Un outfit. Este me lo voy a poner mañana en la mañana, que vamos a ir a hacer unas cosas interesantes. Tenemos el outfit del festival, porque vamos a ir al festival era. Luego tenemos un outfit de mi hermana, zapatos, y allá tenemos un paquete de band. Fimos a band. Hablaron algunas cosas. Esto es una colaboración muy especial. Dejen, les cuento por qué es. Les cuento, en la mañana se me apagó la cámara, ni siquiera sabía cuánto le dolaba la batería. Apenas como que me estoy enseñando a usarla. El audio no me encanta, pero siento que le hace como efecto dos milero cool. No sé, ya veré cómo después lo hago funcionar. Pero se me apagó la cámara, entonces grabé como muchas partes de lo que hice en la mañana con el celular. Por si ven como otro vibe metidito por ahí. Después de desayunar fuimos a un cafecito, que fue creo que lo último que grabé con la cámara. Fuimos a un cafecito llamado Tierra Garat. Mi hermana probó un chai y quedó encantada. Aquí me compré como un aislate. Después fuimos a venir a Reforma. Me encanta caminar por ahí en las mañanas. No sé por qué, como que la vibra, el aroma, no sé, huele muy bien. Me gusta mucho. Y fuimos a ver el Ángel de la Independencia. De todas las veces que he venido a Ciudad de México, la primera vez que veo el Ángel de la Independencia abierto. Como que siempre estaba en reparación. Tiene como algo alrededor donde no podías pasar. Entonces hoy sí pudimos pasar. Los hice muy felices eso. Vamos a algunas fotos, algunos videos y así. Oigan, de todas las veces que he venido a Ciudad de México, jamás me había tocado el Ángel de la Independencia abierto. Así que, obviamente como buenos turistas vamos a subirnos, vamos a ver qué pecs. Muy emocionante, no sé por qué me emocionó tanto esto. Pero estaba en mi vision board de este año, así que aquí estamos. Y nos fuimos caminando hasta el showroom de Vans, que es como en Polanco. Un poco escondido, la verdad, muy misterioso el asunto, muy raro. Pero les conté en mi canal de difusión. Si no está en mi canal de difusión, chica. ¿Todo bien en casa? Nos dieron un paquete súper cool, ahorita se los voy a mostrar. Después del showroom de Vans fuimos al showroom de Zareli. Nunca me había tocado verlo como todo instalado. De verdad que les quedó increíble. Si tienen la oportunidad de ir al showroom, si son de Ciudad de México o pasan por Ciudad de México. Está un plan chidito. Ahí fuimos a crear contenido con mi team. Fuimos a una cafetería que se llama Casa 1900. El lugar neta, todo, todo, todo está instagramiable. Todo está delicioso. Venden nieves, venden pan, venden café, bebidas. Instagramiable el lugar está en la Roma. En Condesa, creo. De verdad, recomendado. Pero bueno, ahorita regresamos al Airbnb porque queremos descansar un rato. Como pueden ver, aquí mi hermana está acostada. Van a ser las 5 de la tarde. Queremos meter a bañar mientras deja de llover. Arreglarnos y vamos a ir a una cafetería que se llama Momili Café. En el vlog cuando vine otra vez también se los mostré, pero quiero ir a enseñarle a mi hermana. Luego queremos ir de fiesta un rato a bailar y luego ir a cenar. Y ya, básicamente es todo lo que vamos a hacer hoy. Lo que les quiero mostrar es el unboxing de Vans, de todo lo que me regalaron de Vans. Que neta, que pex. Les digo que es una colaboración muy especial para mí porque me voy a poner un poco sentimental. Y es que cuando yo estaba más chico, mi familia, nunca hemos sido una familia como de mucho dinero, por así decirlo. Muy afortunados económicamente. Como que realmente mis papás son súper trabajadores y son súper luchones. Que nunca nos ha faltado nada en la casa. Pero como que nunca hemos tenido demasiado. Pero ya hemos tenido como que lo justo. Entonces como que así crecimos. Y cuando, no digo que está mal, pero cuando estábamos más pequeños. Semana no sé yo, no trabajábamos y así. Me acuerdo que solamente una vez al año nos compraban tenis nuestros papás. Eso era en Navidad. Casi siempre nos compraban Vans. Entonces Vans es una marca muy especial para mí. Porque literalmente todos los años de Navidad mis papás me regalaban unos tenis Vans por Navidad. Y eran los únicos tenis que yo tenía durante todo el año. Entonces siempre me la pensaba súper bien. A ver, ¿cuáles tenis voy a elegir este año? Bueno, pues son los tenis que llevaba a la escuela. Son los tenis que llevaba casi siempre cuando salía. Estaba en casa de mis tías y así. Entonces como que para mí Vans es una marca muy muy especial. Y hace aproximadamente como un mes me buscaron y me dijeron. Oye, te vamos a regalar algunas prendas, unos zapatos para hacer una collab juntos. Pero tienes que ir al showroom que es en Ciudad de México. Y yo, chica, yo soy de Guadalajara. Pero me acordé que iba a Ciudad de México en agosto. O sea, hoy, 23 de agosto. Entonces les dije de que, oigan, no soy de Ciudad de México. Yo soy de Guadalajara. Pero tengo una ida a Ciudad de México. No sé si me puedan esperar. Yo he intentado de hacer la collab. Me apego a sus lineamientos. Solamente, please, espérenme porque no soy de allá. No hubo tema. Me esperaron. Y hoy fui. Así que les quiero mostrar todo esto. Neta es una colaboración muy especial. Soy una persona que puede darse sus lujitos. Puede comprarse más de un par de tenis al año. Y aparte, Vance me regaló unos tenis. Me regaló un poco de más cosas que se los quiero mostrar de verdad. Sí salón de ese niño interior. Pero sé que mis papás están muy orgullosos cuando les platiqué de esta campaña. Están muy orgullosos por todo esto y por todo lo que les acabo de contar. Pero ahora sí, déjenles muestro todo. A ver, básicamente me dieron un outfit completo. Vamos a empezar con los tenis que me emocionan y me encantan. Vienen obviamente en su cajita. Me dieron como que varios a elegir. Yo elegí estos que son unos old school, pero son como elevados. Como pueden ver, tienen como pedazos de suela pegados como de plataformas más altas. Son negros, son básicos. Pero me gustan. Siento que este color obviamente es súper combinable. Lo voy a usar demasiado. Me encanta este modelo de Vance. Amamos. Muchas gracias, Vance. Después me dieron un accesorio que yo elegí. Había muchísimas cosas. Creo que sí les grabé click. Pero yo elegí esta bolsita que es como una tote medio medianita. Que tiene como aquí las agarraderas como de coditos blanco y negro. Icónico de Vance. Willow. A la parte de arriba me elegí esta como tipo suetercito, camiseta, no sé qué sea. Pero miren, tiene como un cuellito. Es fake. O sea, está pegado. No es como que si tuvieras algo abajo. Pero es como color khaki. Y tiene como aquí tinto. Me gustó. No tengo nada parecido. Me encantó. Por último, para los jeans, para la parte de abajo, agarrar estos jeans que de verdad estoy obsesionado con el corte. Es un corte como baggy. Aquí dice, corte baggy exactamente. Es una mezquilla como súper básica, medio oscura. Me encantan, de verdad. Están increíbles. Les tengo que hacer unas fotos a este outfit. Entonces, cuando lo voy a publicar en Instagram, por favor, denles like, comenten, partan, no sé. Entonces me voy a poner a grabar un unboxing para Instagram de esto. Y sí, así que ahorita les muestro qué hacemos. Ok, les voy a tener que narrar esto porque se me olvidó prender el micrófono en esta parte. Entonces no se escucha nada. Pero les explicaba que nos quedamos jetones un rato. De que yo me quedé acostado en la cama pasando videos de la cámara al iPad. Después mi hermana se quedó dormida. Pero después nos arreglamos. Aquí mi hermana está enseñando su outfit. Porque nos íbamos a salir de fiesta nada más. Y a cenar. No alcanzamos a ir a la cafetería que queríamos ir. Pero no importa. Y aquí nos están mostrando su outfit muy coquetona. Muy coquetona según ella. Y yo aquí les estoy enseñando mi outfit también muy coquetón. Muy sencillo, pero muy cute, la verdad. Me puse esta bolsa como verde de Zareli Zareli. Esta camisa que es de Shane, me preguntaron mucho. Es de Shane. Y me puse también unos pantalones de vestir de H&M. La neta sí me sentía guapo. Nos tomamos algunas fotos allí afuera del edificio. Muy cute. Levanté algunas miradas esa noche. Estoy seguro. Buenos días, perras. Buenos días, Chanel. No, mi nombre es Chanel Oberlin. Está nubladísimo el día de hoy. Espero que no llueva. Yo sé que Ciudad de México generalmente está nublado. Entonces, yo espero que no llueva como ayer. Ayer llegamos bien cansados. Ya desde la tarde que les estaba dando, ya les hice un boxing. Les platiqué todo lo que íbamos a hacer. Pues nos fuimos al café Momiji. Por eso queremos ir ahorita en la mañana a hacer eso. Estoy súper hinchado. Me acabo de bañar y estoy súper hinchado. Pero sí fuimos a cenar. Fuimos a los tacos Orinoco. Muy gentrificados los tacos. ¿Qué les diré? Están ricos. Sí están ricos. Literalmente había como tres mesas. De todas las mesas que eran, yo me imagino como unas 20 mesas. No sé exactamente cuántas mesas eran. Pero había como tres mesas de 20 de mexicanos. Y las demás eran extranjeros. Entonces, la gentrificación, chicos. La gentrificación. Fíjense, Roo. El clúset de atrás. ¿Por qué no me habían dicho? Oigan. Que se ve un puerquero. Y después nos fuimos a Rico cuando se bajó. Ya estábamos como si entre sí y no. Somos unos abuelos. Literalmente mis papás nos acostumbraron a dormirnos a las 11 de la noche. Entonces, a las 10 ya teníamos sueño. Entonces, eran como las 9 y media más o menos. Y yo le dije a mi madre que si entramos o no entramos o no sé. Así. Dije, porque son 150 de cover. Y pues, si vamos a entrar y nos vamos a ir. O vamos a entrar y no vamos a disfrutar. Pues no sé. Si entramos. Al final, si entramos. Te digo, te revisan súper bien. Digo, es de tres niveles. La parte de arriba, según yo es tecno, pero nos vimos ahí. La parte de en medio es como música pop. Hay como drag queens. Está súper cool. Dentro es mi lugar favorito de ahí. Y la parte de abajo es como reggaetón, pero reggaetón de ese marrano así. Y ahí había puro hétero. Entonces, como que... Sí, la parte de abajo, a pesar de que es un edificio como de tres pisos gay. La parte de abajo está como muy heteronormale. Uy, unos chavos me estaban ahí mirando. Y yo... Así me estaban mirando, pero no pasó nada. No pasó nada. Lamento de sección a los chicos. Y después nos fuimos a la parte de abajo, porque mi hermana queda perrea. La verdad no me gustó la parte de abajo. Como que, no sé, no es nuestro perreo. Luego nos volvemos a subir y ya estábamos como... Cantamos unas cuantas canciones, bailamos unas cuantas, pero dijimos, ¿sabes qué? Vámonos. Duramos yo creo que ahí una hora y nos regresamos acá. Y a las once ya estábamos en el Airbnb acostados. Y yo. Es que nosotros estábamos muy cansados. Entonces, la forzamos. La forzamos, chicos. Las siete y treinta y tres de la mañana. Ya me bañé. Ahorita me voy a empezar a arreglar. Pero quería que se me seca el cabello. Porque quiero grabar una story que tengo que grabar para una marca. Y que tengo que subir. Tuve que subirla ayer y no la sumé. Debo grabar un Get Ready With Me. Vamos a ir a desayunar. Luego vamos a ir a Momiji Café. Y luego vamos a ir a conseguir algo para mi hermana. Porque no puede que ponerse para el festival. Nos regresamos a arreglarnos. Obviamente, nos voy a ir a llevar conmigo ahorita. Ya nos vamos a desayunar. Ahorita les enseñamos el outfit completo. Para traspasar los muros y resistir. Resistir. Venimos como a un súper coreano. Ya lo habíamos visto como en TikTok. También lo vi en un video de María Botle. Pero nunca habíamos venido. Y se ve así. De verdad. Hay muchísimas cosas. Que hay unas cosas que ni siquiera sé que son. Pero me voy a llevar. Yo creo que unos ramens. Un cafecito de esos que te preparas como por aquí. Fíjense que los enseño. Es estos. Que son como... Café. Este es un... Ice caramel macchiato. Y te lo puedes preparar aquí. De que por ahí hay un vasito hielo. It's cute. Cuesta $35 pesos. No me lo quería llevar porque dije va a estar caro. Pero no, se me hizo barato. También de que hay papitas. Estoy buscando. Como... Mi hermana que según eso va a llevar para hacer un video. Yo la neta no quiero gastar tanto en esto. Pero... Sí. Quiero ver si me llevo algún dulce o algo así. Y un bubble tea. A ver si hay. También aquí bebidas alcohólicas. Miren. Un poco de bebidas alcohólicas. Hay muchas cosas. De verdad. Estoy obses. Mi hermana sí es muy fan. De todo esto. ¿Qué es esto? Ay, qué rico. Este es un... De lichi. De lichi. Y combina con tu outfit. ¿Qué es así que hubiera? Mi hermana sí es muy fan. Muy fan de todo esto. Y luego salsa. Esta es la salsa que viene. Ay, qué rico. También está el rosa. Está el negro. Guau. No, el café. Ahorita estamos en Momigui Café. Que es una cafetería que de hecho les enseñé en el vlog pasado donde vine a Ciudad de México. Me gusta mucho. Y tienen una sucursal de cafetería en Ciudad de México y en Monterrey. La verdad me encanta. Ya había venido acá, les digo antes, y me encanta como la vibra. Vine por mi Bracha Latte que hicieron como una bebida especial. Edición limitada por el Brat. La verdad es que es el mejor matcha que he probado en mi vida. Tiene como matcha y luego también tiene como un toque de pistache. Está demasiado rico, de verdad. Guau. También tienen como toda la parte de abajo que les decía. Era como la cafetería. Venden como panecitos, galletas. Me compré una galletita. Y pusieron como estas imágenes de Brat. Brandearon como todo súper cool. Y aquí estaba yo con mi hermana. Mi hermana se pidió un chai latte. Y en la parte de arriba, como saben, venden todo el maquillaje. Venden todo el skin care. Venden muchísimas cosas. Y también tiene como spots muy insagrameables. Aquí le tomé unas fotos a mi hermana. Me tomé yo unos videitos y también como unos clips. Porque quiero hacer como unos reels también. Oigan, se nos hizo súper, súper tarde. Son las dos y media. Tenemos que estar arreglándonos a la una de la tarde. Porque queremos llegar como a eso de las 4 de la tarde más o menos. Pero se nos hizo tarde con el tráfico. Tuvimos que pasar a comprar una sudadera para el outfit. Entonces, bueno. Mi hermana ya se fue a bañar al departamento. Y nosotros vamos a ir al Oxxo. A comprar algo que tomar. Unos drinks. Para mientras nos bañamos y arreglarnos. Nos estábamos tomando eso. Escuchamos música. Yo quería grabar un Get Ready With Me de mi outfit. Pero no creo que me dé tiempo. Entonces, sí. Aquí voy corriendo. Todo un creñudo. Qué oso. Ni siquiera me dio tiempo de grabar Get Ready With Me. Para el outfit del festival que les quería mostrar. Pero me tomé unas fotos. Tampoco les grabé tutorial de maquillaje. Pero este fue el maquillaje que me hice yo. Tenemos que hay un poco de tráfico. No está tan lejos el lugar del Airbnb. Pero con el tráfico dice que vamos a hacer como unos 48 minutos. Así que pues aquí vamos camino para allá. Y no sabemos que nos tenemos que bajar como en la entrada. Y que tenemos que caminar como otros 15 minutos para llegar al festival. Entonces, pues ya caminamos un poquito. Había muchísima gente. Fuimos al escenario sedal. Que ahí es donde iba a estar Dana. Entonces, íbamos principalmente a ver a Dana. Después, pues obviamente vimos a otros artistas. Nos tocó escuchar esta joyita en persona. Y neta, es una leyenda esta canción. Llegó el momento que estábamos esperando. Después de esperar como 4 horas en el escenario. Aquí viene el arte. Y de esto no lo voy a narrar. Esto luego quiero que ustedes lo vean. Os voy a poner un poquito de música. Y quiero que disfruten conmigo el show de Dana. Quiero pisar este escenario para mí aquí el día de hoy. Es súper poderoso. Por todas mis compañeras que se acaban de presentar. Por todas las que se están presentando del otro lado. Ha sido un día muy especial. Y ustedes lo están haciendo posible el día de hoy. Así que gracias, infinitas. Y en la tierra de mí, yo me cuento Solo, solo, solo Cuando, mi amor, te viste Y yo me voy a quitar, te digo, voy a bailar Con piel canela Tu recuerdo no es bonito, es solo un lamento ¡No, no, 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 no Llegamos muertos, pero con muchos ¿Qué hay tú de qué vamos a ganar? Ya, güey, cargas, ya, lo que quieras Llegamos acá como a las 12 El festival se acababa como a la 1 Después de ver a Dana, que neta, qué pedo con el show que dio Neta, es la tercera vez que la vemos Es la vez que la hemos visto más adelante Literalmente estábamos en primera fila Estábamos en shock con el show, de verdad Valió 100% la pena Ayer la espera para ver a Dana De verdad que el show estuvo impresionante Igual he subido varias historias por Insta Alcanzamos a ver una o dos canciones de Camila Cabello desde lejos Ya nos vamos a desayunar Me puse esta The Gods de Liga Rodrigo Y me van a traer la mía que dice Cancel me Vamos muy combinados de blanco y negro Una flauta, dos flautas, un pozole Unos chilaquiles, un chocolate Y una aguadrechata Súper bueno Unos chilaquiles, un chilaquiles, un chilaquiles